Estamos con el emprendimiento de la señorita Carolina. ¿Cuánto años suena el emprendimiento? El emprendimiento tiene 11 años, que empecé haciendo ropita para mis perros, para los de mis vecinos, y bueno, así fui creciendo hasta hoy ser mayorista. Tengo mi local en mi casa, donde hago peluquería y las ropitas. ¿Dónde le podemos encontrar en las redes? Estamos como Chornis en Instagram y en Facebook. ¿Cuánto tiempo le dura hacer las ropas? Y depende del modelo, hay diseños que en dos horas, hay otros que llevan dos días, todo depende del diseño, el modelo, porque fíjate, no es lo mismo un chalequito que un vestido que tiene más trabajo, que este está hecho de broderí, por ejemplo, con puntillas, entonces lleva mucho más tiempo hacerlo que una camiseta de algodón, por ejemplo. Todo depende del modelo. Dale, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Música Música Música